Se llama Susi, para complacer a toda la gente linda de Naranjo, Cerro Azul, Tamalín, Tantima, amigos de Chinampa, todo el bonito estado de Veracruz, sí señor. Se llama Susi, sigue bailando, chaleco padrito, ánimo. Ya vine a llegar a Susi, y me siento muy contento, ya vine a llegar a Susi, y me siento muy contento, porque está tan formadita, que parece un monumento, porque está tan formadita, que parece un monumento. Es gracias a la chiquilla, y esta nomás como quiere, es gracias a la chiquilla, y esta nomás como quiere, yo voy a bailar con ella, pa' que bien, que bien se mueve, yo voy a bailar con ella, pa' que bien, que bien se mueve. Susi, que bonito se te mira, Susi, muy maldita colorada, Susi, que bonito cortecito, Susi, oye no te falta nada. Ya vine a llegar a Susi, y me siento más contento, ya vine a llegar a Susi, y me siento más contento, porque está tan formadita, Que parece un monumento, que parece un monumento, es gracias a la chiquilla, y esta nomás como quiere, es gracias a la chiquilla, y esta nomás como quiere, yo voy a bailar con ella, pa' que bien, que bien se mueve, yo voy a bailar con ella, pa' que bien, que bien se mueve. Susi, que bonito se te mira, Susi, muy maldita colorada, Susi, que bonito cortecito, Susi, oye no te falta nada. Susi, que bonito cortecito, susi, oye no te falta nada. Susi, que bonito cortecito, susi, que bonito cortecito, susi, oye. Echa el sabor, echa el sabor 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 Echa el sabor